Creo que ha sido vital en los momentos difíciles que tuvo el partido, porque fue un partido de dominio externo, de dominio alterno, aunque creo que en términos generales nosotros tuvimos más tiempo a la pelota y más opciones de gol. Creo que el impulso de nuestra gente, nos acomodamos mejor a la cancha de aquí que con la que jugamos en Dominicana y pudimos imponer nuestro ritmo. Creo que hoy ganamos con justicia, tuvimos más opciones de gol, uno queda con la sensación de que pudimos haber anotado más goles, pero en fin, ganamos. La gente otra vez se va contenta, creo que conectó muy bien con nuestros jugadores, creo que reconoce el esfuerzo de nuestros jugadores y nos vamos contentos, ¿no? Queriendo jugar pronto, lo malo es que los otros partidos jugaremos hasta marzo. Sí, lo de Robio Robínez fue extraordinario, pero más allá de los goles, creo que encajó muy bien con sus compañeros, que es algo importante, demostró el esfuerzo en cada acción, en cada entrenamiento, lo han recibido muy bien tanto la gente como los compañeros. Creo que eso es lo más agradable, más allá de que, bueno, afortunadamente metió dos goles, que han sido importantísimos, ¿no? Creo que su aporte ha sido importantísimo, pero creo que lo más importante fue cómo encajó en el grupo. Jugamos cuatro partidos en muy pocos días, con viajes muy largos, con canchas muy diferentes y no tan parejas como la que estamos acostumbrados, y eso nos costó algún trabajo. Los jugadores de comunicaciones y de municipal, que son muchos, venían de cuatro semanas de jugar doble. Entonces, eso obviamente nos hacía cambiar las alineaciones, los entrenamientos, tratando de evitar lesiones y todo esto, pero la verdad que el grupo extraordinario en su disposición, en su entrega, en la camaradería que hay en el vestidor, y nos adaptamos de la mejor manera. Creo que de locales jugamos dos muy buenos partidos, me gustó más el de hoy que el domingo anterior, y de visita no nos pudimos acomodar también en las canchas, y eso nos queda ahí como una asignatura pendiente para futuros juegos. Gracias. Sí, en mi carrera sí, no con esos viajes, porque realmente sí, llegar hasta la Guyana francesa fue toda una odisea, ¿no? Pero, bueno, es parejo, hay que adaptarse, pero tratamos de trabajar tácticamente en el campo para coordinar de la mejor manera los jugadores que se fueron acoplando mejor entre ellos, ¿no? Creo que hoy ya el funcionamiento fue mucho mejor, tanto a la hora de presionar como a la hora de circular la pelota, y uno trata de aprovechar el pizarrón, la cancha, videos, todo, porque todos los seleccionadores nacionales trabajamos así a marchas forzadas, ¿no? Bueno, hoy quedó bien, hoy el equipo ya se ve mucho mejor, más coordinado en ritmo, con algunos jugadores ya muy cansados también, y bueno, pues ojalá los jugadores disfruten sus vacaciones, como siempre nosotros les seguiremos la huella, y estar atentos a la fecha FIFA de septiembre, ¿no? No, del arbitraje tenemos por costumbre, por norma, no hablar, no criticarlos, ni juzgarlos, ni calificarlos, creo que esa es más tarea de ustedes, es muy difícil la labor del árbitro, y todos se equivocan en cualquier parte del mundo, y a veces a favor, y a veces en contra, entonces, hay que dejarlos trabajar de la mejor manera, creo que en general hemos tenido buenos arbitrajes, incluso de visitantes los arbitrajes fueron buenos, de eso no nos podemos quejar, sí nos tardamos un poco en los cambios, porque yo veía bien el funcionamiento, veía el equipo bien metido y coordinado, y todas seguían corriendo, ¿no? Hasta que llega un momento que uno dice que tiene jugadores en el banco para refrescar, para meter piernas frescas, y creo que entraron muy bien, los que entraron realmente sí levantaron al equipo cuando se nos estaba cayendo, y no solo en este partido, en general los que han entrado de cambio, han entrado muy conectados y han sido muy útiles, parece más sopes, pero sí, como para hacerse, pero están buenos los frijoles y los plátanos también, este, no, la definición a veces los jugadores atinan, a veces no, a veces el portero rival hace muy buenas atajadas, como el caso del domingo anterior, de Belice, que salió en muy buen día, en vez del chiste es insistir y quedar las jugadas de gol, y creo que hoy volvimos a crear varias oportunidades de gol, lamentablemente, fallamos varias, pero pudimos irnos con el triunfo, ¿no? Terminamos un poco más tranquilos, con la sensación de que pudimos haber metido más goles, pero creo que el equipo funcionó bien, pero dormimos tranquilos porque nuestro equipo conectó con la gente, ¿no? Para nuestro equipo sigue, como siempre, seguir en la huella todos los jugadores, están en los estadios, en los partidos, esperamos, esperamos la fecha FIFA de septiembre, que ahí habrá buenos partidos para nuestra selección, y luego esperar que nos inviten a más juegos, nosotros entre más partidos tengamos es mejor para todos, entonces, ojalá que aquellos equipos que están calificados al Mundial, vean que somos un buen rival, vean que no damos patadas, que intentamos jugar, y creo que seremos un buen sparring para muchos equipos, calificados a la Copa del Mundo, ¿no? No, hay muchos, realmente estamos muy contentos, en general, con todo, sobre todo a la disposición, sí vamos a hacer microciclos, hay que esperar que salga el calendario para ver qué fecha nos viene bien, buscando gente también más joven para ir dando la oportunidad, nosotros nos vamos el sábado a Honduras, a ver el torneo sub-20, que también de ahí creo que podemos ir jalando gente para irla fogueando en la selección mayor, y vamos viendo quién de esos jugadores tiene madera para irlo jalando poco a poco, pero sí buscaremos fechas para microciclos, sí son de mucha utilidad para conocer más y mejor a los jugadores. Sí, tiene razón, la diferencia de goles va a ser importante al final, pero me quedo con una sensación agradable porque el equipo se entregó, luchó, por momentos jugó muy bien, creamos opciones de gol, y lo más importante, conectó con la gente, sí nos quedamos con esa sensación de que pudimos haber metido más goles, tanto hoy como el domingo anterior, pero en general nos vamos con un buen sabor de boca. Sí, 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 sí.